A ver Lanús, 18 minutos, Arco queda en la calle Arias, dos hombres en la barrera, ahora uno, queda Ceruti, el centro de Ayarabarco, Rubaculó. ¡Loló! ¡De Lanús, el grano del granote, Víctor Ayala, Víctor Ayala lo dicho, la misma jugada que frente a Rafaela, pero en este caso le pegó a Ayala el arco directo contra el palo derecho de Agustín Silva, que para mí, les digo la verdad, está la cancha embarrada, el remate fue abajo, pero yo le doy parte de la responsabilidad también al arquero de Estudiantes. Se le metió en la ratonera, quizás un desvío desacomodó al arquero, pero lo cierto es que Lanús está ganando el partido. ¡Lanús 1! Desde los pies de Víctor Ayala, Estudiantes de la Plata 0. Numerosa la barrera, eh. Goñi para pegarle, también está Correa, Goñi que le dice, le quiero pegar yo, Marchesin muy tapado. Arco que va a la calle Aria, va Correa, tira el arco, gol de Estudiantes de la Plata. Gol de Estudiantes de la Plata, Correa contra el palo derecho de, perdón, palo izquierdo de Marchesin. Increíble, eh. A los 10 minutos empata Estudiantes de la Plata. Toda la problemática de los pases en Somoza, estamos al horno. Si esperamos que Somoza sea el conductor del equipo, estamos al horno, sigue la noche. Ataca la nueva, Junior Benítez abrió por la izquierda para Costa, le quedó a llegar a la arcón, un baltazo, un rebate, viene. ¡Jugóo! ¡Jugóo! ¡Víctor Ayala! 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 Cuando se venía Junior, quiso abrir para la autora costa! ¡Quedó un rebote por el medio! ¡La capturó Víctor Ayala! ¡Y por supuesto en el camino se desvió! ¡Era un defensor de estudiantes que desacomodó al arquero Agustín Silva! ¡Pero qué me importa! ¡Y cuántas veces Lanús contra Estudiantes de la Plata mereció más! ¡Y se fue con empate o derrota! ¿Sabe lo que me importa? ¡Gana Lanús, señores! ¡Gol de Ayala! ¡Lanús 2! ¡Estudiantes de la Plata 1! ¡Gol de Ayala!